Para Moderna, la vacuna de COVID-19 fue la puerta de entrada para dar a conocer la tecnología del ARN mensajero a gran escala y en todo el mundo, el cual es fruto del trabajo de más de 10 años. Y como lo dice el nombre de Moderna, significa MOD, modificar, y RNA, ácido ribonucleico. Es decir, trabajan con la molécula de información biológica por excelencia. Moderna logró la aplicación del ARNM para fabricar medicinas a través de un proceso tecnológico desarrollado y perfeccionado en la última década. Los tres componentes que integran su plataforma son un factor químico, ingeniería de secuenciamiento y la producción de la sustancia y el producto. Esta compañía está dedicada exclusivamente a la tecnología del ARNM para la aplicación de medicinas, terapias y vacunas. Ahora, en alianza con la empresa mexicana Asofarma, desarrollarán una nueva versión de la vacuna, la cual es bivalente, porque estará compuesta por la secuencia genética del biológico original y de la variante Omicron. Es una dosis de 50 microgramos, la mitad con respecto a la anterior. La candidata de prueba demostró un aumento del doble en la protección contra el coronavirus y los investigadores prevén que se extenderá por un año. El beneficio número uno es mejorar, permitir el acceso de nuestra tecnología y nuestros productos. En este primer caso, nuestra vacuna de COVID-19 y posteriormente otras terapias en la región. O sea, Asofarma es un líder que tiene presencia comercial en 18 países de los más grandes de la región y eso posibilita que la presencia moderna y de sus productos sea más efectiva, más cercana y en definitiva hacer posible que ese producto o esos productos o esas terapias lleguen a la mayor cantidad de pacientes posibles. A nivel mundial, tanto la Organización Mundial de la Salud como la CEPI y demás, siempre están manejando escenarios de lo que llaman el producto X o el, no el producto X, el, digamos, el agente X, ¿no? Es ese agente que se desconoce y que probablemente en algún momento aparezca, circule y cause una pandemia como lamentablemente fue la que observamos en fines de 2019, 2020 y actualmente con COVID-19. La gran diferencia es que creo que hemos aprendido de la colaboración público-privada, de la necesidad, digamos, de trabajar en conjunto y tenemos ahora disponible una tecnología, que es la tecnología de mRNA mensajero, que ha modificado, digamos, la manera en que se piensan las vacunas en términos de velocidad de investigación, desarrollo, producción y capacidad de actualizar la vacuna, con lo cual entiendo vamos a estar mucho más preparados para ese potencial escenario.